Bienvenidos a Curiosidad Animal, en el vídeo de hoy te contaremos 7 cosas que debes saber antes de tener un hámster. ¡Vamos allá! Número 1. Tipo de jaula. Pueden vivir en la mayoría de jaulas diseñadas para hámsters, siempre que te asegures de que la distancia entre los barrotes sea suficientemente pequeña para evitar fugas. Y el tamaño de la jaula, el adecuado, una jaula demasiado pequeña, podría provocarle estrés. Mucha gente recomienda para ellos terrarios o jaulas con pared de plástico, pero en ese caso debes vigilar que entre suficiente aire y evitar la acumulación de humedad. Por otra parte, recomendamos prestar mucha atención a la higiene de los túneles de plástico, ya que serán difíciles de limpiar y a menudo acumularán gases y desechos que podrían hacer enfermar a nuestro hámster. Número 2. Elementos que necesitamos en nuestra jaula. Tendremos que tener obligatoriamente un comedero y un bebedero, además de una o varias casetas que pueda utilizar como refugio. También podrás incluir elementos de juego como túneles, ruedas para que pueda ejercitarse, escaleras e incluso un baño para que haga sus necesidades. Algunos realmente lo utilizan. En la descripción del vídeo te dejamos un enlace para que puedas echar un ojo a diferentes artículos para tu hámster. Número 3. Convivencia con otros hámsters. Pueden vivir solos, en pareja o pequeños grupos y a ser posible del mismo sexo. Así evitaremos algunas peleas o que de la noche a la mañana el número de hámsters se haya multiplicado. Pero debemos saber que algunas razas son muy territoriales y aún así pueden pelearse o incluso llegar a causar la muerte de alguno de sus compañeros. Lo ideal si planeas tener más de uno es que los juntes cuando aún son pequeños y si tienes un adulto que siempre ha vivido solo sería mejor no buscarle un compañero. Vigílalos. Es normal que haya conflictos de vez en cuando o durante los primeros días. Pero si ves que llegan a hacerse heridas deberías separarlos de inmediato para evitar consecuencias mayores. Número 4. Alimentos tóxicos para los hámsters. Os hemos preparado una pequeña lista con alimentos generales que no debemos dejar que coman nuestros hámsters. En primer lugar tenemos los azúcares. En segundo los embutidos. Tercero los que contienen almidón. En el cuarto las almendras. Y por último el café. En nuestro Instagram podéis encontrar esta pequeña lista y mucho más. Así que síguenos y también suscríbete a este canal, dale like y comenta. ¡Es gratis! Número 5. Alimentos que sí pueden comer. Pueden consumir casi cualquier pienso para hámster que compremos en nuestra tienda habitual. Sin embargo, es recomendable que tengan una dieta variada en la que podemos incluir extras como algunas semillas o verduras frescas. Siempre con moderación. Algunos de los alimentos que pueden comer son estos de aquí. Zanahoria, plátano, brócoli, huevos cocidos o revueltos, semillas de girasol y carne magra de pollo. Esta tarjeta también la encontrarás en nuestro Instagram. Número 6. ¿Cuánto viven? Un hámster suele vivir entre dos y cuatro años. Depende de la especie de hámster que escojamos. Algunos incluso pueden llegar a vivir más tiempo. Así que disfruta de su compañía. Número 7. Higiene. Deberás limpiar a fondo su jaula una vez a la semana y cambiar el lecho que utilices para él. Además de esto, cada día tendrás que proporcionarle agua limpia y retirar la comida sobrante antes de que se estropee, sustituyéndola por comida nueva y revisar su cama. Para acabar, ten en cuenta que si adquieres este animal como mascota para los pequeños de la casa, deberás asegurarte de que recibe sus cuidados y es manipulado correctamente. No queremos dañar a los peques ni al peludito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte para no perderte nada y déjanos en los comentarios si tienes algún hámster y cuál es tu favorito. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!